Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro live de Academia. Hoy vamos a tener un live bastante importante, se trata de Fusion 360, una de nuestras herramientas Autodesk. Les vamos a hablar un poquito también de las novedades de la industria de manufactura y tendencias. Y recuerden que siempre vamos a tener abiertos nuestros portales de preguntas. Pueden preguntar en nuestro chat de Academia o directamente en los comentarios de YouTube. Al final de esta sesión leeremos algunas de las preguntas para que nuestros invitados puedan resolverlas inmediatamente o después estaremos respondiéndolas. Entonces hoy tendremos con nosotros a nuestro experto en procesos de manufactura, Ricardo Giraldo. Él nos estará hablando de tendencias en manufactura. Entonces adelante Ricardo, te doy la palabra. Gracias Lore. Como dijo Lore, pues hablaré del tema de tendencias en la manufactura, el futuro de hacer las cosas y la plataforma de innovación de Autodesk. Básicamente Autodesk está evolucionando mucho actualmente todo su software y pues una evolución bastante importante que está haciendo actualmente es la plataforma de Fusion que comprende no solo software CAD, sino también software CAE, software CAM. También tiene plataformas de gestión de ciclovía del producto y de IoT, Internet de las cosas, ¿cierto? Entonces pues primero vamos a mirar cómo ha sido normalmente un ciclovía del producto en el cual pues se conceptualiza un diseño, un diseño pues el requerimiento del cliente como tal. Después pasamos a una etapa de diseño en la cual pues un equipo de ingeniería diseña el producto de manera pues hasta ahora muy individual, muy muy conectada. Después este paso a producción. En la producción pues hay errores o la producción es muy lineal. Simplemente productos fáciles de producir. Ya después pasa un departamento de ventas y mercadeo con el cual se lleva el producto al mercado. Y luego pues ya sigue el tema una vez vendido pues hay un tema de operación del producto, mantenimiento y retiro del mercado, ¿cierto? Ahí esto genera pues ciertas ganancias, es muy lineal el proceso, generalmente se busca reducir costos en todas las etapas del proceso para pues poder tener al final un mayor margen de ganancia. Pero esto pues hasta ahora está cambiando porque pues los productos son como tal y se incurre en el error de que los productos se vuelvan un algo muy, por decirlo así, como pues tradicional o un commodity como se llama en inglés. Ahora pues los productos como tal, pues ya los clientes están pidiendo muchos más personalizados que yo pueda pues casi que diseñar mi producto y no sea la empresa la que me lo diseñe. En el proceso de diseño como tal, ya los equipos de ingeniería no trabajan individualmente sino colaborativamente y no tienen que estar todos centrados en una sola parte del mundo sino que pueden trabajar desde cualquier parte. En la parte de producción ya tenemos fábricas inteligentes, tenemos manufactura aditiva, impresoras 3D, tenemos también pues máquinas CAM mucho más avanzadas. En el proceso de venta del producto ya no se busca pues como simplemente lograr vender un producto sino generar una experiencia de usuario en la que el usuario puede haber mucho más valor agregado en sus productos o en los productos que está comprando. Y en el tema ya pues de la operación del producto, pues se tiene un producto inteligente y conectado. Un producto en el cual está alineado pues con la industria 4.0 y esto me genera mucho, mucho, mucho más valor y muchas más ganancias sin tener que sacrificar temas de calidad en todo el proceso de desarrollo. El producto se puede vender como un servicio, ahora pues la tendencia a nivel mundial es la renta, renta en todo sentido y pues el valor del producto como tal se ve incrementado. Todo esto, toda la documentación que se ve reflejada con el tema de internet y las cosas me puede acelerar mi proceso de desarrollo del producto como tal y después retroalimentar todas mis áreas de desarrollo del producto dentro de la empresa. Esto es el futuro de hacer las cosas. Ahora nos vamos a centrar en la plataforma de innovación de Autodesk, la cual es Fusion. Fusion pues como les dije en un principio es una plataforma Capcam CAE y también tiene temas de gestión de ciclo de vida de producto y internet de las cosas, el cual pues me cubre todo el área de diseño como tal. Es bastante interesante y bastante potente el software como software de diseño. También tiene una parte CAM, la cual se me conecta con mis máquinas CNC. Hasta el momento la versión Ultimate trae hasta máquinas CNC de 5 ejes, o sea que es bastante completo. Es una plataforma que está evolucionando bastante rápido y tiene un tema ya más avanzado de gestión de ciclo de vida de producto y conectividad de los productos con IoT. Es una solución bastante completa. Esto bajo una misma plataforma que es lo que busca Autodesk. Más adelante, hasta el momento no, pero más adelante permitirá acceder al producto desde un navegador como Chrome. No hay que instalar ningún producto en el computador y puedo modificar mis productos, diseñar mis productos desde un iPad, desde un celular, desde lo que necesite hacerlo. Aparte de eso, pues también está incursionando en las nuevas tecnologías y en las nuevas plataformas de desarrollo de productos, los cuales me permiten optimizar los productos como tal. Entonces me permite hacer productos con un costo menor, con un peso menor, con el que aguante las mismas especificaciones y optimizar mis productos para que esto le genere valor agregado al cliente. También permite conectarse con impresoras 3D, por ejemplo, no solamente la parte de manufactura subtractiva, sino también aditiva y me permite tener los productos conectados, bastante alineado con lo que es la industria 4.0. Ya entonces, Julián Chica les va a hablar sobre Fusion 360 y yo les voy a hacer una pequeña demostración de sus alcances. Muchísimas gracias Ricardo. Entonces, como les decía Ricardo, ahora vamos a seguir con el experto de diseño de producto y manufactura, Julián Chica, quien nos va a estar contando un poquito más de profundidad acerca de nuestra herramienta Fusion 360 y de muchas cosas más. Bienvenido Julián. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Como les dijo Lorenza, vamos a hacer una presentación acerca de Fusion, algunos temas de las capacidades que tiene la herramienta. Vamos a, vamos a, primero les voy a cortar el orden del día, lo que vamos a trabajar durante esta sesión y luego vamos a pasar a la práctica. Entonces, esta pregunta ya está contestada ya hace por lo menos dos años, con Fusion 360, diseñar más rápido, lo pueden hacer varios programas, trabajar desde cualquier lugar, aquí comienzan a flaquear algunos programas y compartir ya con cualquiera, aquí también ya flaquean todos los programas. ¿Por qué? Porque no están en la nube. Fusion 360 es un programa que te permite trabajar desde la nube y de tener tus diseños directamente guardados allá y desde cualquier terminal instalar una pequeña aplicación y poder trabajar. Es más compatible con PC y compatible con Mac. Entonces, desde cualquier estación se puede trabajar. El orden del día de la presentación de hoy es la presentación que acabo de hacerles. Hoy vamos a trabajar un caso de trabajo con modelado tradicional, luego traer componente desde Inventor, modelado con la herramienta Sculpt de Fusion 360, la herramienta Ensamble, cómo hacer presentaciones y finalmente render. Listo. Entonces, espero que les guste bastante. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Aquí tenemos entonces el programa. El programa, para quienes lo conocen por primera vez, es un programa CAD que tiene unas capacidades CAM y CAI. Yo aquí en la parte principal puedo mostrarles que tiene modelado tradicional, tiene solución de geometrías a través de la reconstrucción de geometrías como STLs y reconstrucción a través de parchado con superficies, tiene herramienta de renderizado, herramienta de animación, herramienta de simulación CAI, tiene mecanizado y tiene la posibilidad de traer dibujos desde diseño o desde la animación. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que les conté, entonces, Fusion 360 es una herramienta que permite rápidamente conceptualizar, permite diseñar y llevar a la realidad cualquier producto. Entonces, cada vez, o sea, es un programa que está creciendo a pasos agigantados, desde hace cuatro años que comenzó a ofrecerse a las personas, a lo que hay ahora, el programa tiene, por decirlo, entre seis y siete actualizaciones importantes en el año. O sea, es un programa que crece a pasos agigantados y el roadmap de crecimiento del programa o de lo nuevo está abierto para todo el mundo, para quienes sigan la página de Fusion 360 en Autodesk o también lo sigan en Facebook. Bueno, entonces, tenemos un modelo, este es un carrito que de pronto trae a la memoria recuerdos de cuando nosotros éramos niños, que lo veíamos en las piñatas, que caían por montones cuando reventaban la piñata. Es un carrito que me va a permitir mostrarles diferentes funcionalidades del programa. Entonces, vamos a pasar, vamos a pasar, acá tengo el chasis del carrito, tengo la posibilidad entonces de comenzar a crear más componentes sobre este carro. y tengo por acá la creación del volco. Para la parte de modelado tradicional voy a modelar el volco del carrito. Para hacer más rápido el webcast tengo los sketches ya preparados, no tengo que dibujarlos, simplemente los voy a ir ejecutando, y la idea es ir mostrándoles una forma de cómo crearlo. Entonces, para que recuerden, el carrito es esto que tenemos acá. Listo, tenemos el volco, esto es lo que vamos a trabajar en este momento y vamos a comenzar a construirlo. Entonces, comienzo con la herramienta de extrusión, voy a tomar la herramienta de extrusión, y voy a ponerle entonces una medida. La medida, entonces de menos 18, aquí déjenme un segundito, voy a revisar esta medida. De 20.7. Vamos a extruir. Menos 20.7. Y vamos entonces, tenemos la primera parte, luego, a esta primera parte, voy a crear el vaciado. Con 1.7. Y luego, vamos a pasar entonces a utilizar el siguiente boceto. El siguiente boceto lo voy a encender. Voy a utilizar estas tres caras del modelo. Voy a proceder a cortarlo. Para quienes son usuarios de Inventor, por ejemplo, tiene la misma filosofía de trabajo de Inventor en la parte modelado clásico, y un comportamiento muy, muy, muy parecido a la parte de boceto tradicional. Pero, sin embargo, hay cambios, pues hay cosas que no son relativamente iguales. Fusion es un programa que pesca, de pesca, cosas buenas de muchos programas, de Alias, de 3D Max, de AutoCAD. Tiene cosas buenas de todos. O sea, lo mejorcito de las funcionalidades de todos, se los fueron trayendo y se los han ido añadiendo. Es más, algunas funcionalidades de Fusion, que nacieron primero en Fusion, ya las tiene Autodesk Inventor. Entonces, voy a hacer este corte. Voy aquí a proceder a hacer esta extrusión. Entonces, a crear, le voy a poner una distancia de menos 24 unidades. Listo. Bueno, aquí se me fue como corte, era como una edición. Voy a ponerla, voy a editarla, voy a ponerla como una edición, sin problema, es un programa paramétrico, entonces no es un problema para hacer este tipo. Y luego, aquí vamos a cambiar esta parte de acá. vamos a extruirla. Y la vamos yendo. Listo. Entonces, acá. hay algunas inconsistencias, como les dije, los objetos estaban preparados previamente, entonces algunas referencias a objetos creados previos se pierden, pero no hay ningún problema, pues, con el, con el modelo en sí. Vamos a, pasar por último. El modelo lo vamos a extruir. Lo voy a poner a plano medio, o sea, simétrico. Y voy a extruirlo, una medida, de 4.5. Listo. Nuevamente, por defecto se puso en corte, le pongo un join, queda la geometría completa, luego desde el plano frontal, sin problemas, entonces, creamos un nuevo boceto. Este nuevo boceto acá. Nuevo boceto lo creamos desde la referencia frontal. Y rápidamente creamos entonces desde el modelo. Listo. Le ponemos medidas. Vamos a poner entonces la medida con respecto a la, a esta parte, se la podemos dejar en punto 9. Vamos a poner un poco más grande, pongamoslo en uno. Y también en uno. Listo. Entonces, luego este boceto, lo vamos a mandar cortando. Aquí en esta parte, vamos a hacer una pequeña edición. Este es 2.25. Me quedó más ancho de lo que pensé. Listo. Entonces acá voy a crear. Listo. Y volvemos entonces a crearlo. Ahora sí, tiene más, un poco más de, más de forma. Listo. Ahora, vamos a mandar cortando, a través de todo. Y tenemos nuestro bolco listo. Entonces ya tenemos una parte guardada. Fusion guarda versiones de archivo. Cada que yo guardo va generando una versión de archivo. Entonces puede rastrear el archivo en su creación. Ahora vamos a pasar a otra, a otra, a otra parte. La siguiente parte que vamos a mirar es, yo tengo un archivo que está creado en Autodesk Inventor, particularmente esta rueda. Esta rueda fue modelada en Autodesk Inventor totalmente. ¿Cómo hacer para utilizar CAD de otro programa? Entonces, Fusion tiene también esa particularidad. Puedo utilizar CAD creado en otros programas. Aquí en esta parte, en Upload, voy a buscar el archivo. Entonces, aquí no voy a cambiar el lugar de destino. Voy a buscar el archivo que voy a subir. Y voy a subir esta rueda de webcast. Entonces, queda acá. Dice que tiene 5 megas. La voy a subir. Ella comienza a subir acá. Yo veo el proceso de carga de la pieza. Y la pieza queda lista de una vez para utilizarla en Fusion 360. Listo. Entonces, está subiendo el componente. Y el componente lo puede utilizar de una vez en el ensamble. Ahí está la pieza subiendo. Démosle 10 segunditos más y no utilizo otra que tengo por acá. Ahí está. Bueno. Por acá, yo tengo la rueda creada. Vamos a ir abriendo por acá por si la otra no logra cargar. Y lo que vamos a hacer, la rueda, está esta cierta parte modelada en Inventor. Pero esta parte de la estrella es mucho más fácil modelarla con la herramienta de Sculpt de Fusion 360. ¿Por qué? Porque me permite me permite modelar elementos que yo no puedo crear fácilmente. Por ejemplo, yo con herramientas de deformación y de creación de Sculpt puedo llegar a esta estrella en minutos. Entonces, voy a borrar esta parte. y aquí en la pieza vamos a hacer lo siguiente. Bueno, aquí en esta parte voy a esperar un momentito a que cargue la pieza y luego voy a modelarla. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte en la parte de de ensamble. Cuando yo estoy dentro de estoy dentro de Fusion 360, ensamblar es muy fácil. Yo ingreso componentes tan fácilmente como arrastrarlos en la escena. Entonces, el volco que ya acabamos de crear lo voy a arrastrar en la escena y el componente está disponible para utilizarlo. Entonces, yo lo puedo, lo mismo, lo puedo preubicar y después ensamblarlo. Entonces, yo lo ubico por acá y luego puedo ensamblarlo tranquilamente aquí donde casa. Entonces, para ensamblarlo voy a utilizar la herramienta de junta. La herramienta de junta primero selecciona el componente que acabo de ingresar. Yo voy a escoger entonces la forma de voy a escoger una relación entre dos caras. Escojo la cara 1 escojo la cara 2 y voy a traer esta referencia central. Listo. Ahora, en el componente 2 lo ensamblo acá. El componente tiene una relación rígida. Voy a cambiarlo por una relación de revolución que solamente admite el grado de libertad de rotación y lo voy a aceptar. De la misma forma, yo puedo insertar las ruedas y las puedo ensamblar. Entonces, la rueda que tengo por acá voy a ensamblar una. Voy a reubicarla un poco. Acá ya está. Y voy a ensamblarla. Entonces, de la misma forma, utilizo la herramienta de junta. aquí me dice que lo del componente ha sido movido. Claro, yo estoy consciente de que el componente ha sido movido. Voy a utilizar la referencia central. Si la ven ahí, la alcanzan a notar. Y ahora, acá en donde llega, voy a utilizar la referencia entre dos caras nuevamente y capturo el punto centro. también le pongo una referencia de revolución y le digo clic en aplicar. Hago lo mismo. dico clic en ok. Hago el ensambly nuevamente. Escojo la referencia central. Escojo la referencia entre dos caras. Le digo que la referencia quede con la misma la misma situación y ya tengo entonces ensamblado tanto este componente como este. Ya tengo aquí la rueda disponible para trabajar con ella. De pronto, entonces, vamos a pasar a esta parte. Voy a abrir la rueda que acabo de subir. Y ya listo. Vamos a abrir entonces la rueda por aquí. Ya está. Bueno, esta era la otra. Esta era la que ya estaba. Estoy listo. Bueno, entonces, acá tengo esta rueda disponible. Entonces, yo puedo con la herramienta Sculpt, miren que puedo llegar a formas muy rápidamente. Voy a crear una nueva geometría a partir de una esfera. Esta esfera me pide un plano. Voy a escoger este plano de la esfera y voy a escoger este punto central. De entrada, yo tengo medidas para trabajar esta esfera. entonces, aquí me van a aparecer. Yo voy a decir de cuántos elementos quiero que quede. Quiero que me quede 10 lados, de 10 elementos, dando la vuelta. Y vamos a decir que quede un poquito más, un poquito más grande. Listo. De esta medida es suficiente. Voy a darle clic en OK. Acá tengo, bueno, voy a pedir las laterales. Voy a apagar temporalmente el cuerpo 1 para poder ver mejor. Y acá, en esta cantidad de elementos, vamos a ponerle un poco menos. Listo. Listo. Ahí queda. Luego, voy a establecerle una simetría a esta parte. Entonces, la simetría se la voy a escoger con respecto a esta cara. Me da entonces una herramienta potente de Fusion 360, esta parte de simetría, no solamente las crea con respecto a elementos simétricos de espejo, sino que crea múltiples simetrías. Entonces, yo voy a escoger esta de 5, voy a darle clic en OK, entonces me queda repartido en 5. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que yo voy a poder tomar elementos y modificarlos a mi gusto. Entonces voy a poder rápidamente crecerlos y voy a poder modificarlos. ustedes miren que rápidamente yo puedo lograr una forma, aquí se va a semejar a la forma de un, de la parte de la estrella, vamos a ver cómo se está viendo con respecto a la llanta, de pronto hace falta modificarla otro poquito, crecerla otro poquito, vamos a formarla, vamos a escalarla también un poco y de esta forma yo puedo entonces tener un modelo y puedo tener entonces el modelo de la llanta, así puedo yo generar rápidamente muchas, muchas formas. después de esto por acá en convertir puedo tomar un elemento y puedo convertirlo en un nuevo cuerpo, entonces lo puedo pasar acá y tengo un cuerpo a partir de este y luego este cuerpo nuevo, miren que aquí este ya está apagado, el original está apagado, este nuevo cuerpo lo voy a, le voy a hacer una simetría tradicional, una simetría común y corriente con respecto al plano lateral, el plano y es listo, acá el elemento mirror plane vamos a escogerlo acá, ya tengo el otro elemento acá, listo y ya después de convertirlos este elemento que está acá, pues si no lo necesito editar o crear más cosas lo puedo suprimir tranquilamente, me quedan los elementos que voy a fusionar y con una herramienta de combinar rápidamente los tres con la herramienta de modificar puedo combinarlos en un solo sólido, listo, se comenta en un solo cuerpo y tenemos nuestra rueda, esta rueda yo la voy a guardar y volviendo a nuestro ensamble vamos a cerrar esta acá, vamos a salvarla claro que sí, pasamos a nuestro ensamble acá, tengo una rueda que la puedo reemplazar listo y la puedo reemplazar acá pero entonces vamos a terminar de ensamblar vamos a ensamblar la carcasa ingreso la carcasa la carcasa voy a darle clic en ok voy a moverlo un poquito porque está en el aire no crean que porque quedó ahí ya quedó lista vamos a ponerle simplemente un joint la pieza fue movida sí, pero yo la quería mover precisamente otra vez capture position eso es lo que tenía que hacer listo entonces voy a ponerle una restricción esta restricción se la voy a poner aquí acá en este cuello y se la voy a poner en el agujero donde debe ensamblar listo aquí esta restricción no me interesa que se mueva para nada voy a ponerla rígida para que se quede fijo y solamente con una restricción bastó para ensamblar entonces ya tenemos nuestro carrito entonces después de tener el ensamble nosotros podemos también crearle una presentación al objeto que es una presentación simplemente mostrar cómo se cómo se explota aló bueno listo entonces acá listo entonces acá vamos a vamos a en la aquí en la carrocería tengo entonces dos elementos con los que puedo entonces ahora crear la explosión vamos a darle clic en animación y aquí en la animación tenemos entonces los elementos para trabajar cuento con los componentes esos componentes bueno tienen algún inconveniente pero se dejan trabajar simplemente debo actualizar aquí me dice que debo actualizar el modelo bueno voy a trabajar así aquí en la parte de transformación yo tengo la la posibilidad de hacer transformación o sea moverlos o tengo la posibilidad de explotarlos el efecto es exactamente el mismo van a ser posiciones en el espacio y en el tiempo para mover los objetos entonces yo trabajo trabajar con este o puedo trabajar con este normalmente el auto explotar no funciona tan chévere como uno quisiera entonces voy a trabajar con transformar transformación de componentes componentes entonces yo los escojo voy a escoger estos dos al tiempo y voy a hacer un movimiento con ellos listo y queda guardado el movimiento apenas le doy clic en ok miren que va a crear un movimiento acá con el tiempo y también automáticamente creó una posición de cámara esa posición de cámara yo la puedo modificar posteriormente es más a mí personalmente no me gustan esas posiciones de cámara y prefiero yo crearlas después rápidamente ahora voy a crear aquí en esta parte en el volco voy a escogerlo voy a transformarlo nuevamente voy a escoger el elemento ahora yo quiero rotarlo acá hay que hacer un reposicionamiento del pivote este reposicionamiento del pivote entonces me va a permitir aquí está un poquito loco para seleccionarse pero ya casi un segundito ahí quedó listo y le doy clic en ok ahora apenas reposiciono el pivote puedo rotarlo y pasa exactamente lo mismo el movimiento va a quedar guardado en el tiempo listo en este momento están funcionando en el mismo tiempo ambas cosas voy a hacer por último un movimiento con con la cabina y puedo probar en este momento como se está viendo entonces voy a devolver en el tiempo hago eh hago una animación de como se está moviendo el elemento aquí tengo en el storyboard animation timeline un segundito por acá y acá voy a poner entonces como está quedando la animación miren que aquí la animación se está viendo yo que puedo hacer puedo alargar alargar en el tiempo los movimientos entonces puedo hacer que las ruedas duren más en el tiempo puedo hacer que la secuencia de la apertura del volco sea después y que finalmente la cabina sea lo último que se mueva entonces de esa manera cuando yo animo yo puedo hacer entonces este tipo de animación esa es una de las funcionalidades que yo tengo en en Fusion 360 luego se puede publicar se puede generar un video a partir de esto eh después de tener la presentación y eso se extrapola a ensambles más grandes obviamente bueno por último vamos a ver la funcionalidad de render para la funcionalidad de render tengo el ensamble listo lo primero que uno debe hacer es pasarse acá a la parte de render yo tengo creado una escena en esta escena tengo cargado un mapa HDR entonces este mapa HDR es una foto 360 que se puede crear en algún programa de edición de de imagen y también hay páginas en internet donde uno puede descargar mapas gratis por ejemplo hay páginas como esta que les estoy mostrando en este momento donde yo puedo descargar un mapa HDR listo ese mapa HDR yo lo cargo dentro de dentro del ambiente y lo utilizo entonces cuando yo estoy configurando el ambiente aquí está aquí está la biblioteca de ambientes Fusion trae unos por defecto él no viene pelado él trae unos por defecto y yo los que necesite los voy cargando o yo puedo utilizar los míos entonces digamos que yo voy a utilizar un mapa entonces ese mapa que voy a utilizar voy a ir por acá cambiando acá y voy a decir bueno yo voy a cargar otro mapa entonces el mapa aquí está lo voy a cargar y se carga dentro de la escena entonces el mapa se carga dentro de la escena y miren que ya nuevamente el elemento está entonces lo ideal sería buscar un mapa HDR uno que tuviera como escala más pequeña porque eso es un juguete o algo como más sala más tipo sala más tipo sala de juegos pero no encontré uno aquí mientras estuve buscando entonces habría es bueno buscarse uno yo aquí puedo hacer que el elemento escalarlo con respecto a la escena o puedo bloquearlo en la escena yo puedo darle darle click acá en flatten ground y lo que puedo hacer es escalar el elemento y ponerlo en las proporciones reales entonces ahí se vería el pequeño carrito en el gran lugar donde se encuentra listo ahora yo puedo acercarme voy a quitarle este flatten ground porque se pixela mucho la imagen pero puedo cambiarlo en el lugar otra cosa que yo puedo hacer y que resulta resulta fácil de hacer acá es adicionar una calcomanía una calcomanía se añade fácilmente yo aquí tengo el logo de nuestra academia y voy a ponerlo por acá en una superficie entonces yo digo en donde quiero que se pegue entonces donde quiero que se pegue ya lo vieron ahorita en una parte vamos a ponerlo en la otra vamos a ponerlo aquí en un ladito listo después de que lo pongo entonces lo acomodo voy a rotarlo para escalarlo él se extiende fácilmente a través de todo voy a acomodarlo un poquito digamos que lo voy a correr aquí hacia la derecha queda luego pegado en el elemento entonces miren que es muy fácil la otra función entonces después de que yo tengo render yo tengo tres formas de renderizar o dos formas pero una con una variación tengo la posibilidad para mí la mejor forma de sacar render es con el esta que yo voy a activar en ese momento entonces cuando yo le digo clic con rendering canvas la calidad de sacar un render con la calidad que yo quiera el motor de render de fusión 360 es muy bueno o sea cuando yo lo comparo con otros motores de render y da unos resultados muy buenos con hacer nada prácticamente nada simplemente poner el hdr o el hdr cargarlo allí activarlo y simplemente guarde la foto actíbelo y él va renderizando y aquí en la parte inferior derecha de su ventana gráfica usted va a ver el tiempo que ha renderizado cuando llega acá tiene un pronóstico de resultado excelente finito esto es más como una especie de chiste pero bueno yo lo puedo dejar renderizando el tiempo que yo quiera irme y volver cuando yo quiera entonces una vez yo en ese momento inclusive no ha terminado de renderizar excelente yo puedo guardarlo tranquilamente entonces yo lo guardo con el con la ventana actual de documento le digo que lo doy clic acá voy a darle clic en acá en voy a ponerle número 30 está bien listo van a ver que dentro de yo puedo lograr imágenes entonces como esta puedo lograr imágenes bueno aquí hay otras imágenes hdr la que acabo de crear la que tiene el logo al lado todavía no se ha generado pero en un momento ah bueno y aquí está mírenla acá miren que todavía está un poco arenosa pero es porque el render va en camino va en camino oclusión de sombras tiene reflexión de materiales proyección en los otros materiales tiene acción y reflexión si yo quiero ponerle materiales translúcidos y los materiales se manejan igual que cualquier programa de autodesk yo puedo manipular los materiales así fácil los puedo cambiar tan fácil como arrastrarlos en la escena aquí voy a apagar un momentico el render en escena y yo puedo entonces rápidamente cambiar la configuración del carro digamos que yo quiero que la parte de abajo sea verde lo que sea yo tengo la nueva configuración y en el momento que yo que yo quiera entonces lanzo nuevamente el render bueno me dio por poner las llantas amarillas hágale pongo las amarillas listo y así quizás es más rápido Fusion 360 permite renderizar con el render local o con el Cloud Renderer el Cloud Renderer consume recursos de la nube entonces dependiendo de la calidad que tenga se puede consumir de uno a tres puntos de nube listo entonces de acuerdo a la suscripción que ustedes tengan tienen unos puntos de nube disponibles para consumir y hacer render en la nube o lo pueden utilizar con el render local el render de la nube funciona mucho mucho mejor porque es el que yo estaba aplicando en este momento y yo aquí puedo entonces determinar tamaños de imagen entonces puedo sacar una resolución Full HD o puedo ponerla o puedo ponerla con con el tamaño personalizado que yo quiera por ejemplo un render para un render para para impresión requiere tamaños mucho más grandes listo entonces yo puedo ponerle render puedo ponerle aquí render aquí me dice que ese render va a demorarse algo menos de 20 minutos yo lo pongo a sacar y él me va a aparecer la notificación va a aparecer con estos renders siempre que yo modelo cualquier objeto en Fusion él me va a entregar aquí cuatro renders gratis o sea cuatro cuatro pantallitas con las vistas principales del objeto siempre lo hace entonces esto me lo va a entregar siempre y yo aquí puedo activar el render en canvas nuevamente y puedo ir generando este render y yo lo voy a dejar que yo necesite entonces con eso he cubierto todos los temas que tenía preparados para hoy fue pequeña introducción a cada uno de ellos Fusion 360 como les conté es mucho más que eso o sea tiene tiene la parte de simulación CAI tiene la parte de mecanizado entonces todo depende hay dos niveles de licenciamiento o sea Fusion es gratis o sea cualquiera de ustedes puede descargarlo ya y comenzar a trabajar y la mayoría de módulos están disponibles el módulo de modelado el módulo de render están disponibles para trabajar pueden ya pagando niveles de licenciamiento hay dos niveles de licenciamiento se puede acceder a otras herramientas de Fusion entonces es gratis y puedo y lo bueno es que todos los modelos están en la red y en cualquier momento yo puedo compartirlo entonces yo puedo ya sería otro tema para trabajar en otro momento que sería cómo compartir los archivos con otros usuarios en tiempo real lean el modelo que actualmente se está trabajando bueno muchísimas gracias por todo lo que nos explicaste hoy entonces a quienes tengan dudas que por favor nos escriban para que Julián pueda asesorarlos responde aquí mismo en bueno y adicionalmente quiero aprovechar para contarles que estamos en nuestras redes sociales en Facebook además este video no solo pues quienes hayan llegado alguna duda después no solo va a estar aquí sino que también va a estar disponible en YouTube después de pues esta tarde va a estar disponible en YouTube entonces lo van a poder ver y revisar pues las veces que consideren lo pueden encontrar en nuestro Facebook aparte y pues estaremos siempre atentos a las preguntas que puedan generarse después de este live va a intervenir un momento démosle por favor un momento ¡Gracias! Gracias Bueno una pregunta que me hacen me dice que vieron que yo insertaba partes dentro de otras partes pero que no se vieron archivos de ensamble una particularidad de Fusion es que no hay archivos de ensamble y archivos de partes todos los archivos son iguales ingresando es decir cuando yo ingreso una parte dentro de otra inmediatamente la parte que fue que recibió la nueva se promueve como una como una ensamble entonces todo depende de lo que yo vaya manejando también Fusion es multicuerpo entonces yo puedo trabajar todo junto como cuerpos y promoverlos después como componentes ya cada componente puede ser una parte o lo que se conoce como un subensamble bueno listo entonces al parecer no hay más preguntas actualmente igual quedaremos pendientes pues a recibirlas en el transcurso en el pasar del tiempo los invitamos nuevamente a que nos sigan en Facebook y en Youtube ahí podrán encontrar no solo este sino todo nuestro contenido de todos nuestros roles los invitamos entonces a nuestra página academia.com para que puedan ver mayor contenido y felicidad buenas tardes a todos a todos